No sabía que olvidarte Que sería tan difícil que dejarte en el pasado Iba a ser tan complicado El sabor de cada beso seguiría aquí en mis labios Si eres tú mi único viso ya no estoy rehabilitada Porque si estoy como estoy es por tu culpa Se confunde mi dolor con tantas dudas Se desarma el corazón en mil pedazos Porque quiero que regreses a mis brazos Y no estás aquí Y no sé si un día volverás de nuevo Si volveré a sentir tu cuerpo No sé pero no estoy queriendo más que nunca Y yo no sé si el tiempo me abrirá los ojos Pero es que la razón se ciega O el corazón se hace tonto cuando ama Y yo no sé Pero de lo que estoy segura Es que quiero volverte a ver Y no sé si un día volverás de nuevo Y no sé si un día volverás de nuevo Y no sé si un día volverás de nuevo Y no sé cacho Y te volverás de nuevo Y no sé si un día volverás de nuevo Y no te lembrá Y yo lo sé, pero de lo que estoy segura, es que quiero volverte a ver